En el pecho, siempre te decí lo mejor Pero quiero esta vez, que te pase como a mi Y sola esta vez, porque no pierdo la esperanza Y de que vuelvas conmigo, tu desiertete me ha servido Para sentir que te necesito Y porque hoy, siento que no soy nada sin vos Quiero saber, si también tú piensas en volver Y por favor, ven y quítame esta soledad Que de cuando no estás, siento un dolor fuerte en el pecho Me confieso que intenté, o no atres a olvidar Perder tiempo porque no hay, no se te puede igualar Cada cosa que hago recuerdo, lo que ha pasado contigo Tu desiertete me ha servido, para sentir que te necesito Y porque hoy, siento que no soy nada sin vos Quiero saber, si también tú piensas en volver Y por favor, ven y quítame esta soledad Que de cuando no estás, siento un dolor fuerte en el pecho Y por favor, ven y quítame esta soledad Y por favor, ven y quítame esta soledad Que de cuando no estás Siento un dolor fuerte en el pecho Me pregunto al despertar ¿Dónde estarás? Si estarás bien o tal vez Me necesitas El aplauso